hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, venga para adentro tengáis así, metedlos para adentro, hoy quiero mostraros, voy a hacer un vídeo muy corto, quiero mostraros las cuatro formas para evitar el picaje entre aves, lo voy a explicar rápidamente, no hace falta, pinza, pinza la ropa, cuerdas, esta se le dice, cuerda de pita, cuerda de cizal, cuerda de esparto, esta está cogida ahí dentro de los voladeros, lo ve como está, aquí, un poquito de bacon, jamón, bacon, lomo, lomo, no, no, algo que tenga, que sea grasiento, que está un poquito salado, ya explicaré yo por qué, y esto de aquí, que si lo queréis comprar, pues yo lo utilizo bastante, que se llama no pic, que lo que hace esto, se lo echa y le pone agria lo que es la pluma y no se toca, rápidamente voy a explicar, por qué se picotean, por dos motivos, una deficiencia de aminoácidos y dos por estrés, y con esto ya los coemotos, que pasa, porque se pica muchas veces, cuando están faltas de vitaminas, aminoácidos, lo que hace, se comen los cañones de la pluma, que es donde nace la pluma, ese se llama el cañón, eso está saladito, los de los pruebas se los van comiendo y por eso se van picoteando, para ello, que hacemos, tiras de bacon, mirad, aquí, echamos unas poquitas, tampoco hace falta tanta, ahí, ahora explicaré lo de la cuerda y lo de las pinzas, y esto ahora lo voy a utilizar como último, así que esto lo de aquí, esto me lo llevo, y mirad, ahora mismo están comiendo todo, lo vemos por aquí, lo ve, yo no tengo ni un picaje, es decir, a mí lo que me han picado ha sido las madres, las madres, para arrancarle la cola, que también se lo estoy echando, y ahora mismo nos están arrancando, no están arrancando lo que es las colas, le ponemos un poquito de, le ponemos un poquito de bacon, aquí y aquí, porque está saladito, así evitamos, así evitamos el picaje, como se toque el cañón, es lo que de esto, otra vez, por falta de aminoácidos, también se arranca la pluma, porque está casi todo, esto es un gran ejemplar, os lo digo de verdad, ese de ahí es muy bueno, otra cosa, mirad, lo ve las cuerdas, esto le quita el extra a los paros, porque están jugando, la van abriendo, lo vemos aquí, mirad, aquí se puede ver, esto estaba hecho una cuerda lisa, y lo van abriendo, lo van rompiendo, por aquí también, lo ven todas las puntas, por allí, allí se ve lo que pone, estos paros obviamente no están aquí, mirad, y tengo ya un lote de jaulas, para ir separándolos, pero no aquí, si no, esto va una super mega voladera, que ya lo mostraré, la pinza de la ropa, mirad que manera tan fácil de que nos ahorramos, porque se pica, muchos no tienen espacio donde esconderse cuando se pica, mirad, se le pone dos pinzas, como vemos aquí, que ya lo puse en los anteriores vídeos, y aquí dejamos de separación, unos tres dedos, tres dedos, pero como tengo los dedos, tres o cuatro dedos, que entre el pajarito, ahí, que va entrando, y esa polla, que pasa, que como está la pinza, con la cabeza, no puede tocar el otro, se escuende y tiene un espacio para ellos solos, si no, también tengo yo los posa aves, que no lo he mostrado, yo lo mostraré, las voladeras las tengo, que se pone y se pone individual, no se pueden poner dos, y eso es, ponerlo individual, el no pick, voy a explicar cómo funciona, lo pongo rápidamente, no quiero hacer un vídeo, mira, esto lo tengo que emancipar, estos son mosaicos, muy blanquitos, uy, venga, voy a coger uno, ahí, lo tenemos ahí, un momento, ahí, lo ven, cogemos, lo sacamos, evitamos los ojos, esto pica, lo echamos, listo, que hacemos, esto es amarga y pica, lo ves, y le pide cuando lo pruebe, ya no le, la madre no le arranca ninguna pluma, y se amortiza, porque, ahí, y ahí lo dejamos, y espero que os diga, por cierto, que he estado yo pensando, si queréis coger esto, una fórmula casera, esto es muy bueno, obviamente, pero una fórmula casera, ponérmelo por los comentarios y ya lo pongo todo casero, ¿vale? En fin, hasta otro amigo los canarios, hasta otro amigo los timbrados, hasta otro amigo YouTube, hasta luego. ¡Gracias!